¿Quién no conoce a Gloria Torner? Otra, una veterana amistad, vamos a decir también. Aquí, por cierto, tengo entre mis manos un libro, Gloria Torner, un mar muy personal, donde más jóvenes ambos estamos en Nueva York, después de tu presencia en Washington, el año 95. Veo en esta foto, insisto, jóvenes ambos, quizá todavía, quién sabe, con Inmaculada de Habsburgo, tan elegante, siempre tan activa. Y el doctor Brademas, un hombre que lo ha sido todo, a quien se entregó un cuadro tuyo, ha sido presidente de la Bolsa en Estados Unidos, ha sido también muchos años, 22 años, senador, ha estado al frente de los fondos federales de Estados Unidos, en el Doppel of Humanities. Bueno, se habla de Estados Unidos porque fue el cruce del charco de Gloria estando en aquella ocasión yo por aquellas tierras. Pero primero ha estado en muchos lugares de la geografía española, por supuesto en Madrid y también en París, en liceos, etc. La Gloria la recuerdan cuadros distribuidos doquier por España principalmente y también algunos muy atrevidos, más de 40 metros de murales grandes. Vamos a hacer un repaso desordenado y además deliberadamente desordenado en cierta forma, porque no vamos a obligarnos a un orden muy puntual. Eso a Gloria no le gusta. Esto no quiere decir que sea heteróclita y desordenada, sino que ha atravesado por algunas dificultades. Vamos a ir con las dificultades, Gloria. Dificultades de la vida antes que de la pintura. Alguna gente lo sabe, pero no toda. Y aquí siempre descubrimos algún aspecto, aunque sea dramático, que tiene mucho impacto en la vida de las personas con las que se habla. Tu padre, Arsenio. Tu padre, que está al fondo del recuerdo, que es tan entrañable un padre para una hija, para vosotras, para Ana y para ti, dos hermanas, siempre tan unidas, fue ejecutado. Pero ejecutado sin haber hecho nada malo que sepamos. Era un hombre de la acción católica. No lo digas así siquiera. Murió en aquella, aquel desorden. Como tú quieras. En aquel desorden incivil del año en que tú nacías, porque fue el año 36 cuando se estalla la guerra civil española. ¿Qué puedes decirnos de tu padre? ¿Cómo ha acompañado su ausencia a tu vida? Haz un recuerdo, aunque puede ser un poco doloroso, habla de esa ausencia. No, no es doloroso. Yo recuerdo que mi padre me enseñaba a ser alegre, siempre he sido alegre, pero me enseñaba a bailar. Qué tontería esa bailar de niña, claro. Ya. Pero amplía un poco, tendrá que haber un impacto notable, a lo mejor hasta se ha reflejado en tu pintura. Los recuerdos no son tan fáciles como si lo plástico, lo que haya quedado mi madre, claro, mi madre, siempre aparece mi madre ahí. Mi madre con las fotos, con los dibujos, con las cartas que escribía mi padre desde África. Qué curioso, porque entonces los soldados se hacían en África también. Entonces el pobre papá estaba allí, creo. Y entonces escribía cartas, cartas, imagino, cartas de amor a mi madre en árabe. Y eso lo guarda mi madre y lo tiene en álbumes, por ejemplo. Y eso, Ana, mi hermana y yo lo buscamos con mucha ilusión, como descubriendo los secretos de mi madre y no entendemos nada, pero no lo vemos. Y entonces vemos la cabeza de mi padre, que es guapo. Y vemos, luego vemos, me parece que es un recorte de un periódico que pone que muere a los 29 años, yo creo. Y había una época que yo siempre hacía, como siempre, todas las cosas las he tomado más en broma que la realidad dura. Siempre decía, yo soy mayor que mi padre. Era verdad, yo era mayor que mi padre. A lo mejor yo tenía 30 y pico años y mi padre era más pequeño. Siempre pensaba que yo era mayor que mi padre. Y me hacía mucha gracia verle en la foto. Qué tonterías, pero bueno, soy yo. ¿Tú, Gloria, eres una persona que se emociona con facilidad o controlas muy bien las emociones? No las controlo. Si tengo emociones, me gusta seguirlas. Es bonito seguirlas. ¿Se podría decir que tu pintura es emotiva? Yo creo que sí que es emotiva. Lo creo por los demás. Cuando algunas personas, que son médicos, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando los médicos quieren mis cuadros. Cuando terminen todo el día, creo que miden mis cuadros en su casa. Aquí hay un collage crítico para Gloria Turner, en el que yo me limitaba, en cierta manera, a recoger opiniones de otros. Carlos Areán, un gran crítico, hablaba de la espuma palpable. Vale, qué bonito, esto es como literario. Se habló también de la fuga en el tiempo. Ahora, cuando se te oye hablar, esto de que seas mayor que tu padre, de que el recuerdo se desvanezca un poco, de que parece como si tuvieses una defensa lúdica para poder superar los trances fuertes, negativos o duros, puede tener algo que ver con esto de la fuga en el tiempo, la transitoriedad, el que tú pintas lo fugitivo, lo has pintado, que es otra cosa que dice alguien, y sin embargo... Lo sigo pintando a mediodía, estaba pintando y estaba pensando, ¿qué manos más estropeadas voy a llevar a la televisión? Porque claro, está todo pegado aquí. Sí. Claro. Pero esto no significa que tú hayas buscado un mundo evanescente, todo lo contrario. Tú anclas, hay mucha temática fija. La bahía ha sido algo obsesivo. Es que anclarlo es lo que queda, y a los demás solo van a ver lo que tú vas a dejar anclado. Bueno, ¿la bahía ha sido obsesiva o ha sido simplemente un recurso al que has dado miles de vueltas? No obsesiva, ha sido positiva, ha sido mi motivo, es mi modelo, por ejemplo. Pero lo obsesivo no es necesariamente negativo, a veces ha producido mucho arte. Pero es que lo obsesivo parece que es algo de error. Ya, a mí me parece que sería interesante que tú busques en el fondo de ti, a la hora de las respuestas, no en la resonancia que tengan las palabras, es decir, motivo. Pues muy bien, motivo es una expresión musical, ¿por qué no? Hablábamos de la fuga del tiempo. Bueno, eso de la transitoriedad también podría tener que ver con el impresionismo, pero eso es muy antiguo. Yo creo que el negro que tú has imprimido, la potencia vigorosa del color negro, desmiente de alguna manera el topicazo de que eras una pintora impresionista, como mucho postimpresionista y puede que cercana a alguna forma de expresionismo. Pero todo esto son apellidos de los ismos. ¿Por qué no nos dices cómo contemplas tú tu propia obra a lo largo del tiempo? ¿Comprendo que es difícil? Pero una especie de síntesis. ¿Qué has querido hacer? Es más fácil decir ismos, eso es decir, el expresionismo. Por eso no lo decimos, di tú cómo lo ves tú, cómo es tu pintora. Es que me dejas lo más difícil, ser crítico de mí mismo. No critica. Tú has visto que vuelvas a casa y te critiques, no lo veo yo. No, no, no te digo que seas crítica, te pido que te centres un poco en cuanto a definir de alguna manera qué has querido hacer a lo largo de una vida de pintar, con tus propias palabras. Yo no te estoy examinando de nada, estoy tratando... No he puesto título antes de empezar a nada, a nada de lo que he hecho en toda mi vida. Es que no quiero que pongas título ahora, sino que me des una opinión, olvidando la cámara, olvidándome a mí y mirándote a ti misma, si es posible, y diciendo qué he pintado yo, qué he querido pintar, ¿a dónde he ido con mi pintura? No hay por qué poner un título, basta que lo... Tampoco he ido tan por libre como a veces me creo, o así ya parezco como más importante. No, no lo soy siquiera. Yo lo veo que lo importante es haber interpretado lo que otros han hecho, eso me parece tan maravilloso. No sé, cuando a veces hablo parece que soy una pesada de Yoto, que era joven, estaba en Bellas Artes, en Madrid, íbamos a ver a Yoto. Y a otros pintores, ellos ya lo habían hecho, pero nosotros lo hacíamos de otra manera. Claro, ahí quiero profundizar. Yoto es el padre de la pintura occidental, ¿por qué ir tan lejos? Yo quiero hablar de ti, madre de tu propia obra, es decir, además de tu hija pintora. Bueno, es tu criatura, no la mía. Sé más de mi hija, lo más importante. Ah, bueno, yo sé, ya te lo he dicho otra vez. No, has dicho, hacemos la cosa de otra manera. ¿Cuál es la manera? Habrá palabras para decir la manera. No, 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 eso no se sabe. No. Es que, mira, esa Real Academia no ha empezado todavía, la de saber tus palabras. Ya, yo quería encontrar algunas para referirte a la pintura, pero lo dejamos si te parece. Hablemos entonces de otros. Bueno, has dicho que has seguido algunos, además de Yoto, que es el padre de todos y por tanto nadie puede no seguirle. ¿Quiénes han sido otros preferidos o preferentes que hayas podido tener? Dignos de mención. Gente con una impronta a lo largo de tu quehacer. Tantos abstractos. Sin embargo, la pintura tuya no es abstracta, es figurativa. Claro, pero en cada cuadro algo se ha escapado a la realidad. Ahí está lo abstracto, lo que se escapa, ¿sabes? Ahí está. Bueno, pues vamos a utilizar otro recurso. Alguien ha dicho, creo que es Barnatán, que lo que has hecho es una combinación de realidad y sueños. Las dos cosas son muy difíciles de definir. La realidad tiene muchas explicaciones de tipo filosófico y a todo el mundo se le escapa un poco. Es como una hendidura. El último que ha dicho algo muy bien dicho ha sido Zamanillo. ¿Y qué dijo? Pero qué listo. ¿Y qué ha dicho Zamanillo, Fernando? Cuando me escribía para la última exposición importante que era la de Roballera, decía, entre la luz de la naturaleza y la luz de la razón. Ahí me ponía, claro, que qué importante decir eso, porque, claro, estoy siempre, y otros creen que estoy siempre buscando la naturaleza. La luz de la razón. Entre la luz de la naturaleza y la luz de la razón. Ya. Claro, siempre estoy sacando todas las cosas de su naturaleza. Pero, ¿tú crees que ha sido muy racionalista o más intuitiva pintando? Es decir, el instinto para el color, aparte del aprendizaje de San Fernando, ¿ha pesado mucho en tu manera de hacer o era más intuitivo y más fulgurante cada vez? Bueno, tienes la elocuencia del silencio, que tampoco está mal. Eso decía la brillante. Bueno, la luz de la razón. Pues vamos a hablar de un problema. Un centellazo también te produjo. Hace casi, me parece, cinco años, sufriste un problema neurológico, si no me equivoco, un semejante, otro que tuve yo, cada uno el suyo, llevamos la cruz a cuestas dentro. Bueno, no es tanto, no te preocupes. Quería que te refieras a eso. ¿Con qué ánimo has sabido llevar? Porque parece que es bueno este golpe del que nunca te he pedido pintar. Yo creo que los golpes me estimulan una barbaridad. ¿Por qué sí, no? Como empecé desde tan enarija, no se me olvida. Como decía mamá, no tienes tan fuerte de los huesos de tu hermana cuando jugábamos, porque a la pobre casi no le hemos podido dar leche, porque era la guerra. Dice, casi no ha tomado calcio. Y fíjate qué cosas recuerdo. Recuerdo cosas muy, muy, muy tristes, pero tristes que me parecen hasta buenas, porque a mí me estimularon a ser algo. ¿No quieres hablar del golpe este? ¿De este golpe? Sí, puedo hablar. ¿Se puede decir que tú, cuando hay una cosa que molesta, sabes pensar de manera que parezca que no existe? Eso sí, eso sí que tengo. Es un truco que tú tienes. Yo creo que, sí, yo tengo que hablar con... ¿Mieras la evidencia cuando no conviene? Yo creo que sí. Es una falsedad terrible, pero bueno. ¿Se arregla o no? Se arregla. Mira, yo siempre tengo que decir, cada año... Dios mío, este año, ¿dónde estará el doctor Quintana de Valdecilla? Ya, ¿por qué? ¿Qué persona tan inteligente arreglarme a mí? Pero no te pasará como a Juan Ramón Quimérez, que siempre tenía que tener médico al lado. Claro, y somos un poco maniáticos. Oye, no sé si tú lo serás, a lo mejor despistas para parecer muy fuerte, pero te diré que a lo mejor también tú quieres ser así. No, si quieres hablamos de mis manías. No, 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 no tanto. Que nos ponemos en locura. Mira, cuando ahora me invitan a sitios lejanos, digo, no, que no está Valdecilla, y Dios mío, qué histérica. Me da miedo ser una persona tan así como lo que tú piensas, yo creo que soy. Sí. Mira, hace poco, pues había hecho... Sabes tú que hay uno que se llama Rodrigo Rato, que es un señor que es... Sí, es un político español que está en el Banco Mundial. Sí, político, y entonces ese ha hecho una asociación para buscar talentos en América. Se llama I más B, ¿cómo se llama eso? I más D, I más D, ¿no? Lo que quieres es innovación y desarrollo, que está... ¿Y? Institución de... Ah, y una amiga mía, que trabajaba con él, una maravillosa amiga, que ya me conocía de siempre, y siempre me había pedido todo, esta vez me pidió que hiciera los, que hiciera el lobo y tal y cual para esto. Y de vez en cuando se ve que para agradecérmelo, pues me llama y me dice, mira, podemos ir, así de repente por teléfono, vamos a ir esta vez a México, porque el presidente no sé qué. Y me... No lo tome en broma, al día siguiente me están llamando ya de la agencia de viajes. ¿Cuántos billetes para México? Y digo, ninguno, que no voy. Y ella me dice, pero Gloria, no sé cuánto, que de verdad que allí la naturaleza se parece a la nuestra, que nuestro clima, que tal, a ver si voy. Yo no he podido a ningún sitio lejos de... Uy, de Valdecilla, Dios mío. ¿Hay algún periodo, Gloria, en el que dejases de pintar por sequedad imaginativa, por alguna crisis temporal? No, 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 nunca he dejado al revés. No pude, no he querido dejar nunca, porque claro, bueno, a Valdecilla volvemos otra vez, es que, sin querer, acabamos en Valdecilla. Pues recuerdo cuando decían, y después de acabar esto, como una parte de su cerebro, me parece que era la izquierda, pues va a olvidar un poco esa zona y tendrá que aprender a qué será, pues, a rehabilitación, esa parte. Y yo decía, yo creo que no hace falta... Mire, usted no se ha dado cuenta, es que yo soy pintora, yo creo que es mejor que pinte. Si pinto, necesitaré de todo, de todo lo que tengo aquí. Sí. Y entonces decía, es que claro, si pinta aquí, en Valdecilla, pues estropean todas esas sábanas bonitas, bueno, feísimas, que ponen Casas Luz, Valdecilla, todas, todas, las bradas, con las letras y todo, se va a estropear todo. Y yo decía, no, no, ya mi hija me traerá un periódico grande y aquí puedo pintar. Y mi hija, mi hija, Dios mío, mi otra parte de mi vida, pues me traía la pobre. Bueno, el periódico, más luego la caja pequeña de pinturas y varias cosas. Y yo ahí empecé a pintar y yo me di cuenta que, ¿ves? No dejé de pintar. ¿Por qué? Lo necesito histéricamente. Bueno, pues llámame histérica. Pero siempre he pintado, sigo pintando, siempre, siempre, siempre. Todo el tiempo pinto. ¿No te creas que me pasó la mañana en la paluquería para venir aquí? He estado pintando. ¿Por qué? Porque si quería decir algo sincero, tenía que ser lo que era. He estado pintando y pintando y pintando hasta la hora justa de la comida, que ya me llamaban de abajo. Yo creo, señora Gloria, yo creo que ya está. Siempre he tenido yo unas encantadoras personas de América. Yo no las busco como talentos, pero ellas me ayudan a mí. Mi poco talento se las debo a estas pobres. ¿Y quiénes son esas pobres? No, que no se llamen pobres, que luego lo verán esto en la televisión y se enfadarán mucho. ¿Pero quiénes son esas pobres? Estas son unas encantadoras personas que vienen aquí a vivir. Sí. Que vienen de varios países. Jóvenes, personitas que vienen a trabajar a España. Siempre me ayudan. Son las que más debo. Yo creo que ni Bellas Artes, ni no sé cuántas, no sé qué. ¿A quién debo todo? Estas emigrantes que van a mi casa a vivir. Ah, y ellas luego se hacen cargo de difundir tu obra. No, ellas todavía igual no tienen ese tiempo ni se preocupan. Es que ellas han venido aquí a otra cosa, a ganar algo de dinero y a vivir. ¿De qué manera ellas son importantes para tu pintura, para que lo entendamos? Porque es que además estas personas a lo mejor que no están tan formadas o tan preparadas para tal, suben donde estoy. Se puede pasar, no sé qué puedo subir. Señora Gloria, sí. Y te dice, qué hermoso cuadro, señora Gloria, me dicen a veces. Ya. Qué visión, qué... Y eso te anima. Eso me anima mucho porque son mentes, todavía mente, te das cuenta. Vírgenes. Son vírgenes, pero de la misma manera que ha empleado el castellano tantos, tantos, como Neruda, como Llosas, que cogen un castellano que nos dice, qué bonito, ha sabido encontrar mucho más que nosotros del castellano. Bueno, ellos entienden, ven. Estas personas que me ayudan, además ven, me acompañan. Y sin embargo, a tu pintura no solo le ha interesado y le interesa a estas personas humildes. Los poetas Guillén, Gerardo, Pepe Hierro, que era tu amigo, que no son precisamente personas sencillas, son sofisticadas. Son personas benedizos a tal sino que son. No, no, son personas sofisticadas en virtud de la capacidad que han tenido de diversificar. Sofisticadas de verdad. Gerardo Diego, qué gracia. ¿Por qué crees que atrajo tu pintura a estos amigos poetas tan importantes? A lo mejor mi manera de hablar es pintar. Eso debe de ser, porque... Sí, pintar es un lenguaje, pero ¿qué crees de ese lenguaje que les interesó a ellos a juzgar por lo que recuerdas, etcétera? No sé, yo veo lo que... me puede quedar lo que dicen. Ya. Balcón de Miranda. Y entonces lo que dice Gerardo Diego, desde el balcón de Miranda, no sé cuánto, no sé qué. Sí. Y yo pienso, claro, está escuchándome mejor que si me hubiera hecho una conversación con él. Bueno, ahí puede haber una fraternidad estética, él desde ese balcón y otros tantos, cuando él habla de la Llovizna, cuando él habla de Cuatro Caminos, cuando él habla de Beña Castillo, cuando él mira como tú, pero con palabras, la bahía, desde el lugar en que viviera, cerca de San Martín, en Rona Victoria, pues ahí puede haber una especie de, no sé si paralelismo, pero por lo menos de convergencia estética. Ellos también me han necesitado a mí. Yo cada vez me creo más importante, Dios mío, qué vergüenza. No. Mira, cuando yo fui a Madrid, y estaba exponiendo en Kreisler, como muchas veces que he ido a Madrid, varios siete años exponiendo en Kreisler, y Gerardo Diego iba todos los días, todos los días, creo que iba con guantes a ver mi exposición. Entonces me decían a veces, no llegué tan tarde, Gloria, porque me decían los empleados de Kreisler, porque es que ya ha pasado Gerardo Diego. ¿Tú crees que Gerardo Diego estuvo enamorado de ti? No, 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 ¿para qué? Pero era muy enamoradizo. ¿Para qué se va a enamorar de mí? Bueno, hay algún poema que parece como si aludiese no solo a la belleza de la pintura, sino de la persona. No necesitaba enamorarse de mí. Pero no pasó eso... Lo que quería es ver aquello. ¿Y no pasó eso con Cafarena mucho más fuertemente? Ojo, tú vas a pensar que sí, todos están enamorados de mí. No todos, Cafarena tiene textos muy precisos y muy directos en los que parece inflamarse. Sí, 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 sí. Bueno, ahí está. Cafarena era un enamorado de cartas, yo creo. Ahí sí que lo creo. Un enamorado de pistolar. Eso, podría ser un enamorado de cartas, sí, 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 sí. Oye, ¿y qué te parece cuando alguien ha dicho, creo que una vez más, Barnatán, que tu inocencia era traidora, pero pictóricamente? Es decir, que detrás de la aparente sencillez había una sofisticada elaboración recóndita. Lo entiendo. Mira la expresión, inocencia traidora. No te vayas ahora a la literalidad del diccionario, sino al contexto de lo que te lo dice. No, claro, el diccionario lo dejamos para los... ¿Tú crees que había facilidad en tu pintura y que has gozado pintando o es un sufrir que al propio tiempo produce un disfrute? También puede haber sido un místico. Yo cuando he visto las películas de Santa Teresa he dicho, si yo soy un místico también, porque también he sufrido pintando, me he complacido. ¿Tú te ves como una mística? Casi sí. Sí. Con el resultado. ¿Por qué no hablamos de los símbolos? A veces se ha repetido muchísimo una paloma, por cierto motivo picasiano, por su parte, tú por el tuyo. Pero luego también pececitos rojos. Es decir, ¿qué quieren decir emblemáticamente esos sostenidos símbolos con que has dibujado y pintado a lo largo de los años? Sí. Porque a la paloma ha sido muy fiel. Antes de sentir esta especie de conversación gaviotil a la que ahora prestas atención. Sí, 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 yo creo que sí, claro. Claro, porque yo, yo como todos, habíamos visto a Picasso. Sí. Claro. Y habíamos visto como Alberti decía. Si hubiera que escoger entre sueños y realidad el referente eterno de la bahía, que yo no sé cómo me ha llegado a molestarte, es muy bello, pero todos, gloria, la bahía, la bahía, gloria. Era como decir, mire usted, no sé si algún día voy a ir a la bañera porque estoy ya un poco cansada de que me vengan. Me molesta sobre todo que digan que femenino. Eso, eso yo no sé por qué. ¿Verdad? Yo creo que en el fondo iba a ser un masculino yo. No, quizá porque le atribuyen falta de energía. ¿De energía? La dulzura femenina, que viene a ser otro topicazo. ¿Será eso lo que te molesta? Que me digan eso, que me digan... No, te pregunto. Si es... Eso me molesta que me... ¿El cual puede ser la causa? Que vean que soy suave. Claro, porque no eres suave. Es mentira, ¿eh? Yo no soy suave. Eres fuerte. Soy fuerte, yo creo. ¿Puedes dejar de ser un poco bruja con un enemigo? ¿Con un enemigo? Pregunto. Es que soy demasiado buena. Pues entonces eres más mística que... Soy una buenaza. ¿En serio? Sí, te has tenido siempre de muchos amigos. Yo he conocido en tu casa poetas, gente interesantísima desde hace muchos años. Me acuerdo mucho de Gloria Fuertes, que se ponía a tu lado a todo correr. Me hacía mucha gracia la cena de con Gloria Fuertes. Una bellísima velada con Gloria Fuertes. Sí, casi siempre hacíamos una marmita marinera tendría que ser. Tenía como un aire de leona y sin embargo era una mujer dulce también, siempre dirigiéndose a los niños. Pero a los niños unas malvades. Gloria, ¿nuestras vidas valen mucho la pena? Yo creo que sí, porque mira cómo nos agarramos. Bueno, pero eso es el instinto de... Supervivencia, supervivencia puede ser, sí. Y la obra, si miras a fondo, ¿qué crees que es lo más importante que has hecho? ¿El conjunto o algunas piezas que hay que rescatar? ¿Dónde está el do de pecho de Gloria Fuertes? Lo más importante es que casi no se puede saber, pero no lo saben nunca ni los que hacen un estudio de tu obra. Pero, por ejemplo, yo a veces he hecho una dedicatoria que he dicho, esta es la obra. La obra de mi vida. Y me hace gracia porque es que me lo creo. Es un pequeño rasgo. Estas navidades he estado haciendo con unas brochitas rojas que he encontrado. Unas formas que también me han recordado a Miró. Y he pensado, desde luego nada, nuevo bajo el sol. Y este verano has hecho unas atrevidas. Yo al principio me permitía tomarte un poco el pelo, luego me he tenido que arrepentir mucho. Porque decías, voy a hacer unas esculturas de aire. Y digo, diablo, ¿qué será esto de las esculturas de aire? Pero las hiciste, están en arnueros. ¿Por qué te dio por ir a la escultura? Que es algo que primero que yo sepa no habías practicado. Es que, mira, un artista, aunque nos llamemos artista más o más o tal, primero dibuja, es que es una línea, casi no puede hacerla representar el volumen. Y entonces la verdadera representación del volumen es coger el volumen, cogerle, hacerle. ¿Y hacerle como le hice? Son unas grandes formas escultóricas, pero esto es un capricho, una cuestión tornadiza de una ocasión, o es algo con lo que piensa seguir. Se titula Lo que vino con la marea. Y está en el molino de Santa Olaja, en Arnuero. Sí, Olaja, sí. ¿Esto qué ha sido? ¿Un capricho? ¿Yo también soy capaz de hacer una extraña escultura? ¿O es algo que ronda que vas a continuar? Es que quería hacer el volumen, es la manera de hacer el volumen. Sí. Que tuvieran la otra dimensión. La otra dimensión me tenía muy intrigada y muy interesada. Sí. ¿Y ya has satisfecho esa curiosidad o piensas continuar con ello? Puedo continuar. No sé si será lo más importante, si merecerá la pena que se continúe. Pero, mira, cuando lo empecé a hacer, yo siempre me rodeo, necesito mucho a toda la gente. Y entonces, tengo tantos amigos importantísimos de cada día, de los que hablo todos los días. No son títulos importantes. Es uno de los títulos que le puso mucho a Toño, a Juan Antonio. A Juan Antonio. Sobre todo los nobiliarios. Claro. Mi casa está llena de escudos. Dice mi pobre chiquita de ahora que me ayuda. El señor esconde. Digo, no te lo creas, hija. Ya, ¿por qué no? Eso también puede ser una actitud. ¿Quién sabe? Claro. Y digo, bueno, es que si él buscara todos los papeles hasta llegar a no sé qué, que era conde, pues podía ser conde. Mira lo que dice aquí, Gloria. El mar es un destino de cristal. Que se irisa. Que se irisa junto al cielo creciente, sin distancia, para seguir a pie por sus espacios o por noches de roca. Esto de noches de roca, no sé por qué, me hace a mí pensar en el negro tuyo. Sí, en el negro. Que ha sido tan importante también para los trazos de los... Para valorar al blanco, claro. Los impresionistas para valorar al blanco. Pero claro, esa dulzura que siempre atribuyen. El azul. ¿Por qué no hablamos un poco del azul? El azul, ya sabes que hay un pintor que lo patentó, su azul. El azul que tienen los que están en el Pacífico, los británicos que pintan en la otra costa. Es decir, ¿qué te parece la idea de que se haya podido patentar el azul? ¿Tú habrías patentado tu azul? Eso es. ¿Crees que es único? Es que es demasiado materialista patentar el azul. Es patentar todo lo que sea. Pero es necesario. Me hace tanta ilusión. Bueno, parece mentira que sea tan espiritual. Y que luego reciba con ilusión los cheques. Por ejemplo, un cheque de la Asociación de Artistas, ¿sabes? Los derechos de autor. ¿Y por qué? Porque he patentado a mi nombre, por ejemplo, o a mi pintura. Y entonces me hace una gracia cuando recibo un talonuco que pone ¿Por qué ha salido una imagen suya en la televisión de Galicia? Y digo, ¿será posible que tenga tanto poder? Entonces ya hasta me ilusiono de ver qué poder. Pues ya que lo mencionas, a la vida de la pintora, en el caso tuyo, muy concretamente, ¿has ido una vida autosuficiente económicamente? ¿Has ganado dinero? ¿Has podido vivir de la pintura? Vivo de la pintura. Vivo. Vivo de la pintura. Sí. Siempre vivo de la pintura. Pero los periodos mirando hacia atrás, década a década, han tenido que ser desiguales, como es lógico. ¿Cuál ha sido el momento...? Hay hasta semanas desiguales. Por ser desiguales, hay semanas que tienes... ¿Es que vendes algo cada semana? Casi siempre. Qué bien, ¿no? Casi siempre. Y los derechos de autor tan mínimos. De verdad que existes. Existes. Gloria, ¿y cuál es el momento que tú consideras...? En este libro se contempla tu obra década a década. No sé si compartes más o menos la distribución que existe aquí para determinar el tipo de obra. Hablan de la cronología de los 60 como una primera figuración. Sí. Después, en la década siguiente, hablan de barcos y palomas. Yo creo que aquí pesa más lo temático. En un lugar hablan de figuración, pero en otro hablan de lo figurado. Y en los 80 es más abstracto. Espacios para el pensamiento. Yo quisiera que tú digas qué es eso de espacios para el pensamiento. Porque así al pronto, con ese titular no se entiende. Es cuando tratabas... ¿Dónde estaban esas pinturas? Eso es en los años 80. Es cuando se habla de fósiles. De la bahía de nuevo, pero con murales y cerámicas. Me parece que en esa época, y de espacios para el pensamiento, hice una serie entera en un museo de bellas artes de Santander. Sí. Claro. Después, en los años 90, yo no sé ver esto. Dicen lo neoclásico. Yo veo bodegones que son como surrealistas, pero yo lo neoclásico nunca te he visto tan canónica como neoclásica. Ah, es que me interesé tanto por esos faunos que están por la playa. ¿No ves que estamos, Dios mío, hablando? Picasso sí que tiene patentado, se debía de patentar, ¿eh? Porque casi todos hemos sido seguidores en el fondo y no podemos... Todos son hijos de Picasso, los pintores. Yo lo creo, ¿eh? También. ¿Y qué te dice María Blanchard? ¿Por qué no algo de María Blanchard? Es María Blanchard. Me extrañó tanto cuando este año hubo un curso entero de cubismo en la Botín. Sí. Y casi nadie, casi no mencionaron a María Blanchard. Ahora están haciendo un fuerte trabajo de ella. Creo que... ¿Quién lo hace ahora? La hija de Pedro Crespo del Árabe va a hacer una investigación seria. Pues va a tener éxito porque es necesario. Sí, además creo que lo enfoca desde su estante en París el mundo que deja y el mundo que se va a encontrar. Qué valor, la de esa persona. Esa sí que era... tenía cosas físicas, date cuenta, que la podían haber parado. María, hay dos títulos de los años 90 que me gustaría que distingas a qué se refieren. Uno dice Cosmovahía y lo otro dice Macrobahía. ¿Qué diferencia entre una Cosmovahía y una Macrobahía? O son... Yo para mí Cosmovahía... Cosmo era pues que todo... el mundo entero para mí estaba en la bahía. Sí. Y lo de Macrobahía pues eran cuadros muy... ya muy grandes para mí que pueden ser tres metros para mí son... es macro. Sí, a macro se refiere... A grandes... Al tamaño de los cuadros. A grandes, sí, quizás sí. Al tamaño de los cuadros. Al tamaño más bien. Ya. Porque en muchas ocasiones también dices lo que ha dicho de ti el periodista, ya sabes. Ya. Hablas con palabras de otro. Eso a mí no me gusta, pero bueno. Pero... Es que es verdad. Eso es inevitable, de cierta manera. De todas maneras, yo quisiera que... si tú enumeraras de una manera muy sencilla. Imagínate que llega aquí alguien de Plutón, que está de moda porque por lo visto ya no es un planeta, es otra cosa. Bueno, pues imagínate que llega aquí un ser de Plutón que no se entiende y te preguntará, señora, dígame los cuatro elementos que componen toda su pintura. Uno es la bahía. Es un común macroelemento que ha estado ahí siempre. Motivos, motivos. Bueno, pero motivos constantes que de verdad te hayan... no solo que le han gustado a la gente, que te han gustado a ti, que te han gustado que le gustase a la gente. Es que parece mentira que se pueda definir tan poco, claro. Por eso... pensar que hay abstracción, claro, es natural porque... Es que es la masa, es... para saber que voy a pintar y que pinto al otro día y que pinto todos los días, es que casi es tocar la materia pintura, es que es un... es un terrible... Gloria, ¿tú te has revelado alguna vez en la vida? ¿O has obedecido siempre? ¿Revelado? Pero no para llorar, ¿eh? No me revelo para llorar, sino para seguir, para seguir. No, pero revelado quiero decir no hacer algo distinto a lo que se esperaba que hicieras. Bueno... Esa es una gran pregunta, ¿eh? Claro, pero la respuesta va a ser un poco más decepcionante porque... No, porque no... O sea, ¿tú alguna vez no te ha dado coraje decir, bueno, yo tengo que pintar Bahías, tengo que pintar desde... No, eso no lo he dicho. Desde el alto de... No digo tengo que pintar. Tengo que complacer con la burguesilla montañesa... No, eso no existe, ¿no? Ah, bueno, pues existirá el... Ya ves, la rebelión es eso que me acabas de decir, contra eso. No, pero eso es una rebelión, es la negación de una cosa, pero meramente hablada. A la hora de la verdad, pues bueno, no sé si será o no, porque sí, pero no. Hasta estas señoras de las que dices que ahora se interesan y te dan ánimo subiendo a verte y que son peruanas, no que son de... Pues, en realidad, el éxito, en cierta manera, aparte del reconocimiento poético y crítico... El éxito está en comunicarse, que alguien entienda lo que haces, eso es increíble. Bueno, sí, ese es el éxito del lenguaje, pero luego está el éxito del mercado. Ese es otro éxito que total, no me interesa tanto. Bueno, pero antes decías que el cheque que llega... Y me hace ilusión. Te encanta, te encanta, no es que no te interese. Claro que me hace ilusión. Claro. Pero es que a mí me puede hacer ilusión ir a la boutique, ¿eh? También, ¿sabes? Ya, y vas a la boutique, ¿eh? Claro. ¿Y qué compras ahí? Hombre, en este momento que venga, que pena que no tenga los zapatos de la boutique, ¿eh? Hombre, está demasiado colorido. ¿Cómo te agrada mucho que tu hija sea pintora? La hija única que tiene es pintora como tú. Pues es que es tan importante, yo pienso, es tan importante esa hija. ¿Cómo la juzgas a... Esa pintora. ¿Cómo la juzgas a Naná Pereda? ¿Cómo la juzgas a Gloria Pereda? Gloria Pereda. ¿Cómo la juzgas como pintora? Dentro de poco expondrá en Madrid. Y quiero saber qué dicen nosotros, porque yo es que digo tantas maravillas y está aquí, me se enfada. No, pero no está. No, no está. Se ha marchado ahora un rato. Sí. ¿Cómo el mundo que ella tiene no parece que tenga mucho que ver con el tuyo? Nada, nada que ver. Cuánto me alegro. Sería la segunda. No te gusta el mimetismo, ¿verdad? No, no, no. Y para ella sería fatal decir que alguien la dijera, mejor lo hacía tu madre, frate, que sería una... Mejor que no se parezcan los hijos a ti, que no se parezcan, porque los pobres segundos, segundones, ¿no has oído esa palabra? Y qué es Ana para ti, que es una hermana de la que nunca te ha soltado la mano, sobre todo en el periodo malo desde que has tenido el famoso stroke. Ana siempre fiel, siempre entre su madre y tu hija. Entonces, ni después, qué divina de mujer. ¿Verdad? Es verdad que vuestra madre... Ella estudió, estudió psicología, pero la hacía falta porque, claro, estaba yo aquí para... Sí, pero... Para ayudar, para... ¿No es verdad que tu madre no te dejaba ser pintora hasta que no acabases de ser maestra? Primero había que hacer una carrera, como ella decía, es que esto le parecía que no era nada, claro. Y la hiciste. Sí, que lo hice, sí. ¿Has tenido luego, tu nonagenaria madre, que es un ser extraordinario, has tenido el reconocimiento de pintora brillante ya, ella lo ha visto y lo ha disfrutado? A madre, a mi madre. ¿Hasta qué punto has notado tú que ella concedía el valor que los demás le daban a tu obra? Sí. Cuando tengo algún éxito, a primer libruco a ella. Claro. Primer cataloguillo va a mi madre porque es que la pobre todavía. No es que la quiero decir para que veas que sí. No, 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 no quiero decir eso, pero es para que esté contenta. Claro, pero ella ha llegado en un momento determinado a reconocer, mira, el camino que parecía que era más... Más caprichoso resulta que es donde ha confirmado su vocación. Además, ella, ella suele decirme, suele decir, como yo en casa sigo siendo, yo soy Glory, no soy Gloria Tomé, Glory, dice, siempre hay que ayudar a Glory, ella piensa. Y cuando tengo que ir a algún país, claro, el billete es que es cuesta dinerísimo, ella me paga el billete, por ejemplo, todavía no lo puede evitar. Y además, claro, mi madre ha sacado a lo más maravilloso. Claro, luego es que soy una pesada mía. Cuando quieras nos vamos porque es que ha sacado a mi madre, habrá que acabar. No, no, no hay que acabar, te voy a preguntar otra cosa. Tú has llegado alto, pero no has llegado tan alto como querías o crees que todavía hay que ascender más o tienes una cierta conformidad. No he llegado tan alto. No. He llegado tan alto en que yo he tenido todo lo que yo aspiraba, yo, yo misma. Lo has tenido todo. En la pintura todo. Se ha llegado a la cumbre. En la pintura todo. No por estar en el espasa, ¿eh? Porque es que a veces dices, claro, que como estás en el espasa ya has llegado. No, es porque yo he encontrado unas cosas tan maravillosas en pintar que nunca hubiera pensado. ¿Cómo qué? Lo mismo de que me quieran amigos importantes, quiero decir, escritores famosísimos. Eso puede ser una... ¿Tú crees que has inventado la bahía? No me extraña que alguien lo diga. No, pero ¿qué dices tú? ¿Hay una bahía de Gloria Torner paralela a la que existe ahí en el cantante? No sé, yo creo que eso lo vamos a preguntar. Es que me es difícil. Arturo del Villar siempre decía algo de... Gloria Torner inventó la bahía o algo así. Era muy simpático cuando decía... No es difícil encontrar algún fragmento de Arturo tan fiel amigo. No sé por qué él es el que no se quiere ver en el espejo de la bahía un poco más. Él sabrá las razones que tiene. Pero aquí dice, por ejemplo, Gloria Torner asedia a su destino sobre la paz de un lienzo. Se apoya en los más altos miradores hasta aprender la oculta astronomía que gobierna el color. Y un horizonte azul de lentas grúas, estatuas de las olas, divide el mar y el cielo por dos cronologías de espumas que se inventan un rompimiento gris. Hijo, también Arturo, es tan culto que ya casi no le puedo comprender. No es cultura, es realmente poesía. Dice, así es el mar, origen de las artes. El mar que es vida y es la muerte inmensa cuando sus ondas van representando anhelos de los que nadie participa ya camino de la nada. Su tristeza limita con la melancolía. Pero esto es muy triste, ¿no? Claro, es que Arturo es un poco triste también. Se le ocurre pensar en lo peor de lo que podría pasar en todo. ¿Y por qué tú dices...? Yo creo que él piensa en un tsunami en vez de presentar en un baño de verano. ¿Y por qué tú dices tan bien? Has dicho triste, tan bien. ¿Quién es el otro triste? Ay, tristes. No lo sé. No, pero que me da rabia que sea triste. Es que yo le salvaría si pudiera. ¿Cómo te gustaría que se te recordase como pintora? ¿Por haber hecho qué? Me gustaría que dijeran un historiúca así el día que me muera. Que a lo mejor no es ahora porque es que más veces he tenido ocasión y no me he muerto, así que puede que no sea ahora. Y entonces yo leía... Yo tengo la ABC del día que se murió Picasso y ponía... Estaba en el castillo de no sé qué zona de la Costa Azul y en su mesita de noche tenía todavía los lápices de colores. O sea, saber que estabas pintando cuando te morías. Te morías, pero tú no habías hecho caso. Eso es muy bueno, Gloria. Es lo mejor de la entrevista. Que te estás muriendo y no haces caso. Yo creo que este es un juego... Oye, yo no soy, ¿eh? No, no, obviamente no, pero se repite lo que yo te decía al principio. Y esto lo he descubierto incluso en una temporada que yo anduve mal. Me decías, no es verdad, no existe. A mí me divierte en cierta manera, entonces no tanto, cómo tú puedes negar lo que está pasando para no pensar en ello. ¿Crees que es tan potente el pensamiento que induce mayor mal... Sí, 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 es más potente el pensamiento que la realidad. Yo ya lo sé. Yo ya lo he comprobado por mí mismo. ¿Por qué crees que una persona pinta? ¿Es una facilidad que se tiene? ¿Es una entrega? ¿Es una...? Hombre, volvemos a Picasso, que soy el rollo de Picasso. Cuando dice el pobre Picasso, yo ya lo considero así. Yo no era tan pobre. Yo no busco, encuentro. Sí. ¿Eh? ¿Tú también? O sea, también. De verdad, parece mentira que sea esto un poco como se puede llamar. ¿Tienes algún sueño incumplido, Gloria, como pintora? ¿Te gustaría abarcar algo nuevo, distinto, o repetir alguna variación fuerte de otra cosa que ya hayas hecho? No sé, quizás... Quizás el pintar es tocar, tocar las cosas. Tocar cada día. Y lo tengo allí todo, todo lo puedo tocar. Todo... Porque no te importa tanto el resultado como la práctica. Claro, la práctica es muy importante. Es el momento de buscar. Sí. ¿Crees que eso es algo material o espiritual? Espiritual. ¿Sí? Sí. Espiritual. Pero claro, ¿quién ahora piensa que se puede separar lo espiritual de lo material? ¿Verdad que no? Porque yo no he podido. No he sabido. Tampoco lo he intentado mucho. ¿Tienes alguna cuenta pendiente con alguien o algo? Es que casi no lo sé. A lo mejor la otra persona dice que sí. Pobre Julio. A Julio, al que más quiero en mi vida, que se llama Julio de Pablo, se empeña que yo le corté de una foto. Esa es la cuenta pendiente, que si pudiera le pegaba. Claro. Yo no me acuerdo. Yo no he sido. Yo no he sido. Qué grande es Julio. Sí. Tan importante como es. Y tan de gran amigo y tan maravilloso. Y el pobre puede pensar que le puedo cortar con una tijera de una foto. No, no, no. ¿Y por qué dices el pobre? Julio, yo no te he cortado. Bueno, me gusta este llamamiento que haces desde la televisión. Es un llamamiento, ¿no? Ah, no digo solamente el pobre porque es que, claro, como con mimo, ¿eh? Mimo para él. Gloria... Me estoy queriendo. Me estoy acariciando a Julio. Yo quisiera que dediques en este momento final de esta conversación que no has ido penosa, donde has barajado los demonios familiares y los espíritus pictóricos, que dedicaras un pensamiento a Juan Antonio. Juan Antonio es un personaje... Juan Antonio el mío, el de casa. Claro, el de casa. Juan Antonio Pereira. Es un prototipo de gentleman montañés. Es un soñador a su manera. Pero... Además es un investigador. Es el único personaje que yo creí que existía que se compra los periódicos en la panadería de Flan y los lee enteros, todos los periódicos de España. O sea, él sí que sabe de lo que pasa. Sí. Es un investigador importante, ¿eh? ¿Porque lee el periódico? Porque lo... Yo creo que se lo aprende casi. Bueno. Hay una palabra final que me gustaría que digas. No podemos ponernos muy sentenciosos y muy proféticos y muy solemnes, pero tú llevas muchísimos años en esta comunidad de Cantabria, en Santander, y conoces a las gentes, has conocido apellidos, has conocido gente sencillas. Has tratado siempre con gente joven, has tenido discípulos también. No sé si te considerarás maestra pictórica de algo o si te sentirás imitada, pero al mundo del arte, al mundo de la farándula artística, si me permites que lo lleve así, qué consejo, la palabra es fea, qué recomendación, qué sugerencia podrías hacerle en el 2007, ahora que estamos empezándolo, después de toda una larga trayectoria de exponer, de trabajar día a día, de ser fiel al ejercicio, de tu vocación pictórica. Hombre, a los jóvenes que sean como son, les pido que sean como son. Pero nadie puede detenerse en la juventud. Pero los que lo son pueden ser como son. Pueden ser como son, pueden ser. Bueno, esta es la enjundia cuasi filosófica con la que ha querido Gloria poner término a una conversación que tuvo algún momento, nunca, de fricción, sí, de dificultad, o para encontrar la palabra, o para encontrar el recuerdo, o para encontrar algo, pero es que ella lo encuentra sin buscarla. Y encontró sin buscar la repetición de que se le dice siempre al maleficio que no, aunque a uno le cerque, y se le vence. Gloria, nacida en el año 36 en la hija burgalesa, que no reniega para nada el origen, pero que no recuerda las violencias ni las quiere evocar, y apuesta, sin embargo, por la paz, pero no por un ternurismo femenino que no le gusta nada, porque está llena de energía en medio de ciertas luces y sombras a las que nadie de una u otra manera puede escapar en la vida zozobrante de acertar con la verdad, cosa que ella hizo porque acertó con su verdad, con la certidumbre de los pinceles. Gloria Torrer, muchas gracias. Gracias a ti.